El soldado vive en el campo, se entrena en el campo, para dar y garantizar la seguridad de nuestra patria. El soldado vive en el campo, se entrena en el campo, para dar y garantizar la seguridad de nuestra patria. El día de hoy les traigo un entretenido video sobre uno de los tanques que en su momento fue el más moderno de Latinoamérica. Estamos hablando de los venerables T-55, que han servido por más de 45 años en el ejército peruano. Antes de comenzar a hablar sobre este tanque y su servicio en el Perú, analizaremos cómo se llegó a construir tan noble máquina de combate y cómo ha sido su desempeño en este. Lo primero que podemos decir sobre estos tanques es que son por lejos los más construidos a nivel mundial. Corresponden a un modelo de tanque medio de diseño y construcción soviética, y podemos decir que entre los T-54 y T-55 construidos tanto en la URSS como en la República Checa, Polonia y China, alcanzan la extraordinaria cifra de 95.000 unidades, sirviendo en más de 50 naciones. Increíble, ¿verdad? El primer T-54 fue introducido en 1949 y concebido como reemplazo de los T-44. Su arma principal es un cañón de 100 milímetros DT-10. Utilizaban un motor de 8 cilindros V-54 de 520 HP y alcanzaba una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora. El T-55 por su parte es la versión mejorada del T-54 y fue introducido en 1958. Las mejoras incluyeron protección nuclear, biológica y química, NBC por sus siglas en inglés. Un nuevo y más potente motor diésel V-55 de 12 cilindros y 581 HP. Posteriormente, los T-54 existentes fueron modernizados al estándar T-55 y estos serían por muchos años el principal MBT del Pacto de Varsovia. En lo referente a su actuación en combate, ha participado en una gran cantidad de conflictos al ser un medio tan difundido. Su bautismo de fuego fue en la Revolución Húngara de 1956, pero donde tuvo una de sus actuaciones más destacadas fue en los conflictos árabes-israelíes. En estos conflictos no les fue muy bien, no porque el tanque fuera malo, sino porque los árabes utilizaron tácticas muy pobres y sus tripulaciones no estaban bien entrenadas. Esto posibilitó que los israelíes con menor cantidad de tanques pudiesen salir airosos en las batallas. También participaron en la Guerra del Golfo Pérsico en 1991, pero no tuvieron oportunidad frente a los modernos tanques de la coalición. Además de estos conflictos han participado muchos otros, donde quizás mejor resultado tuvieron fue en la Guerra Indo-Pakistaní de 1971, donde se batieron en combate contra los M-48 Patton, M-24 Shafi y los Tipos 59 Pakistaníes. En nuestra Latinoamérica han sido utilizados por Cuba, Ecuador, Nicaragua, Perú y Uruguay. En el caso peruano, que es el que nos compete en este video, fueron introducidos entre 1973 y 1975, en un número cercano a las 300 unidades, durante el gobierno del dictador de izquierda peruano Juan Velasco Alvarado, quien gobernó el país vecino entre el 3 de octubre de 1968 y el 29 de agosto de 1975. Velasco, al tener ideales izquierdistas, tuvo una muy buena relación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, posibilitando la llegada de mucho material de ese origen, tales como los helicópteros de asalto Mi-8, helicópteros de carga Mi-6, cazabombarderos Suhoi Su-22, brindados BTR-50 y por supuesto los tanques T-54 y T-55. Es importante mencionar que dicho material comenzó a llegar tras el desastroso terremoto de Ankach el 31 de mayo de 1970, donde los soviéticos desplegaron mucho material para socorrer a los peruanos en la llamada Operación Socorro. El T-55 para los años 70 era por lejos el mejor tanque de la región, ya que en aquellos años, en esta región sudamericana, solo había Sherman en distintas variantes, y cazacarros M-24, AMX-13 y M-41. No entraron en combate en los conflictos con Ecuador en el año 1981 ni en el año 1995, principalmente por el entorno geográfico selvático de dichas contiendas, aunque sí fueron desplegados como efecto disuasorio en 1995, en el caso de que el conflicto se extendiera a toda la frontera. En la actualidad, los T-55 están totalmente obsoletos, han sido ampliamente superados por otros tanques presentes en la región, tales como los Leopard 1V y Leopard 2A4 de Chile, los TAM argentinos, los M-60A3 Patton, Leopard 1A1 y A5 de Brasil, y los AMX-30B1 y T-72 venezolanos, además de que su nivel operativo no es el mejor, con muy pocas unidades en servicio. El ejército peruano, consciente de la necesidad de reemplazar estos vetustos tanques, ha visto varias alternativas, tales como los T-72, T-80, PT-91 Tuardi, los que fueron presentados formalmente por los polacos en la feria CISDEP 2009, los MBT-2000 chinos, de los que 5 desfilaron en la parada militar peruana del año 2009, los T-90S, de los que uno fue presentado en CISDEP 2013, entre los principales modelos evaluados. También se ha contemplado la posibilidad de modernizar algunas unidades, donde la empresa peruana Diseños Industriales Casanave, presentó dos prototipos, denominados T-55M1 León 1 y T-55M2 León 2, bajo el proyecto DIEDE, en conjunto con el ejército del Perú. Los León 1 incorporaban un telemetro láser, una computadora balística, cuatro rampas para misiles antitanques filogueados Maljutka, capacidad de utilizar munición APFDS o tipo flecha, y faldones blindados para proteger las orugas. El León 2, por su parte, agrega un sistema de visión nocturna, un nuevo sistema de control de dirección, un nuevo sistema de control de tiro, nuevo sistema de comunicaciones, aire acondicionado, un sistema GPS, entre otras mejoras. Sin embargo, ni el León 1 ni el León 2 fueron adoptados por el ejército peruano. Finalmente, la última apuesta de Diseños Industriales Casanave es el Tifón 2A, el que ha sido diseñado por el ingeniero Sergio Casanave y fabricado por la empresa KMDB de Ucrania. La idea de esta modificación es bastante ambiciosa, ya que se planea dejar al T-55 en un estándar similar a los tanques de última generación disponibles en el mercado. El tanque debe poder detectar y destruir a cualquier objetivo a mayor distancia que el enemigo, en cualquier situación y en cualquier condición atmosférica, ya sea detenido o en movimiento. Incorpora el cañón KBM-1M de 125 milímetros y 48 calibres de Animalisa, capaz de utilizar munición AP, FD, ST y GIAT con un alcance superior a los 3.000 metros. Además puede utilizar el misil antitanque Combat de guía láser con un alcance efectivo superior a los 5.000 metros. Incorpora también un nuevo sistema de control de tiro, una computadora balística LEO-V y un visor termal Buran-Caterine-E para el artillero y el jefe de carro, con capacidad de detectar blancos hasta los 12 kilómetros. Incorpora un nuevo motor 5T de MFA de 1050 HP con caja automática, que le otorga al carro una velocidad de hasta 75 kilómetros por hora. También incorpora mejoras en su sistema de comunicaciones, un sistema de administración del campo de batalla A9620 en Arada, entre otras mejoras. Sin embargo el paquete de modernización Tifón 2A tampoco ha sido adoptado por el ejército peruano, haciendo concluir que de momento no habrá ningún reemplazo para los T-55. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram con la cuenta procer-cl, y sin más, esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!